Hoy es lunes y como todo buen lunes no pueden faltar sus noticias esplatoneras recolinas de la semana Buenos días mis calamares de Wazzy en contenido, aquí una vez más el Vinchidas Atrayéndoles su resumen semanal con lo más fresquito del mundo esplatonero Ya empezamos con una semana muy tranquila y ligera de noticias esplatoneras Así que nos daremos tiempo para checar los números, estadísticas, números, números y más números Para percatarnos que Splatoon 2 sigue estando casi a la deriva como el segundo juego más vendido en enero en Japón Justo abajito del reciente y mega popular Monster Hunter World Que aunque los números de diferencia son descomunales Hay que tomar en cuenta que la saga Monster Hunter además de ser super popular en Japón Esta fue una entrega de lanzamiento en el cual sus ventas siempre se disparan Y Splatoon que ya lleva más de 6 meses en el mercado sigue posicionándose todavía entre los primeros tops de ventas No se sabe si sea por el contenido que se actualiza constantemente, la euforia del koishin o el concierto de nuestras waifus Pero sea lo que sea nos da entender que cada vez más gente sigue uniéndose a esta enfermedad Y ya saben que entre más apoyo más contenido futuro nos espera Y tal como se anunció hace unos cuantos noticieros pasados Se tenía previsto que a mediados de febrero fueran lanzados en Japón una especie de chocodino huevito sorpresa Así es como los polémicos Kinder Sorpresa que alguna vez hicieron de nuestra infancia algo increíble con chocolate y juguetitos sin sentido Pues una especie de estos pero de la marca Furuta que ya fue lanzada en Japón En una edición especial que tiene el relleno con más sentido en el mundo Así es la enfermedad Splatoonera Más de 15 estilos de hermosas figuritas con temáticas platunera te pueden salir dentro de estos chocodino huevitos de amor En el que como ya sabemos como es la obsesión en Japón Muchos no pudieron esperar para comprar todo el camión y enterarse cual es la figura especial oculta Y no fue más que cuestión de segundos para enterarnos que para nuestra sorpresa Se trata de una versión del squid con dualis pero de un color nunca antes visto de manera oficial Y a la vez bastante apetecible Así es un squid con dualis pero con cabellos color chocolate Será una edición especial exclusiva para Furuta o es que también se puede tratar de un mensaje a futuro Sea lo que sea por ahora estas figuras son lo más cercano al amiibo de Perla y Marina Y lo más lejano en estas lágrimas de conformismo por tener que conformarnos con huevitos de la edición de Ben 10 Y como ya saben la tradición de cada santísimo viernes de cuaresma Es tiempo del agradecimiento al santificado Womi por una semana más de bienestar De armonía De no habernos dejado caer en los micropagos Trayéndonos más felicidades para tener a la mesa Pero sobre todo nueva arma Y en esta ocasión vaya que muchos están de fiesta Y otros no tanto Pues se trata de un arma en forma de huevito muy polémica Desde la época jurásica de Splatoon Famosa por sus memes, por su forma, por ser odiada, por ser amada Pero sobre todo por su potencia explosiva Y en efecto damas y caballos Tenemos nueva versión de la polémica Luna Blaster Ahora en su edición Neo Conocida en Latinoamérica como lanzamotas Nova Neo O ultra devastador Neo en España Esta arma del tipo Blaster parecida sacada de una película de marcianos o de alguna tienda de Apple Tiene la peculiaridad de dar un tiro de muy corto alcance Pero con una potencia y un impacto descomunal Que técnicamente se puede decir que te revienta de un solo tiro bien dado Además el rango de explosión es tal cual desastroso Que un tiro no necesariamente directo También te causa un terrible daño Incluso digno de ser reventado Todo esto aún sin contar que su velocidad es moderadamente decente para ser un Blaster Y aunque su versión de Splatoon 2 está ligeramente nerfeada Tanto en distancia como en impacto Esta todavía sigue siendo el terror para muchos Y más ahora que esta versión bien equipada con minas rastreadoras como arma secundaria Y rush de bombas pegajosas como especial Así que próxima vez que te topes con esta mini turbina de avión Ya sabes que tienes que guardar distancia Y llegando al desenlace Se empieza a sentir un aire y un ambiente muy primaveral Y japonés al mismo tiempo con tantos pétalos color rosa Oh my god hasta me siento en el intro de Sakura Pero no, nada que ver Ya que en realidad estamos entrando a la hora del Splatfest Splatfest rositas y primaveral es every wall mi booty Así es, apenas termina uno y comienza otro del otro lado del mundo Y en efecto, tal como lo leías con ese ambiente tan rústicamente asiático Se trata de un Splatfest en Japón con la temática flores vs dangos Este, sí, dangos Que es como una especie de golosina japonesa hecha a base de alos Y que regularmente se suele servir con un tecito bien rico para pasar el rato mirando bellos paisajes Me refería a ese tipo de bellos paisajes Y que como es común en la llegada de primavera en Japón Se suelen beber y botanear estas golosinas en una especie de edición especial de primavera Con un dango conformado con tres bolitas de colores Una verde que simboliza los árboles Otra blanca que simboliza la nieve que termina el invierno Y otra rosita fresita que simboliza la llegada de la primavera por el color de la flor de Sakura Así es, similar a los coquitos que venden aquí en México pero sin tanta profundidad Sí, porque los coquitos también tienen un significado muy profundo Tan profundo que ni yo mismo lo sé Oye, pero entonces a qué viene esta discusión de flores vs coquitos Si podemos hacer las dos Pues es que en realidad, este Splatfest está más bien basado en un famoso proverbio japonés Que se pronuncia Hanayori Dango En el que se define más o menos como preferencias en las cosas prácticas y o funcionales Como en este caso un dango A las cosas bellamente estéticas como una flor Entre más sepas Por lo que ya después de toda la clase de historia Idiomas, cultura y todo lo demás que no haces en clases Queda en resumen, prefieres más lo práctico o lo estético Haznoslo saber con el hashtag Yo con dangos Hashtag yo con flores O hashtag maleta pobreza Si te tendrás que conformar con un coquito Y ya saben que si te gustó este video Te invito a darle like y suscribirte para más enfermedades platunera Quiero aprovechar para mandar un afectuoso saludo a RoxyUF, Ariru3, Cobrax, Red Yoshi, Delia, Anton Drauz, Max Yaita Chan, Luca, Eva María, 0XZ Onimus, Dix, Lauruzi, Fabricio, Luz María, Mel, Sansel Crack, Dipsy Gamer, Octolin Chan Manuel Huertas, Tyson Omega y Alicia Yo soy el aceite de Cundia, Wombie Fantástico